Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adolfo Aguilar y los invito a apoyar a su comunidad, apoyar al mundo, apoyar a todos los que tenemos alrededor. Hola chicos, soy Katia Palma y los invito a participar en este concurso Ideas en Acción, donde podrán organizarse y podrán tomar acciones para que mejoren su comunidad. Acuérdense que tienen que entrar a ideasenaccion.p Tienes hasta el 9 de junio para ingresar a esta página y participar. Únete con tus amigos. Participa en ideasenaccion.p Tú tienes el cambio en tus manos. Pon tus ideas en acción.